Habla Polizonte, ¿sabes dónde estoy? En el atrio de la iglesia de San Francisco, porque hoy es el preestreno del auto sacramental El Gran Teatro del Mundo, dirigido por Lucho Peirano celebrando los 100 años de la PUP. Y como no me la quería perder, he venido a chapar sitio, pero... Ya muy temprano, creo. ¿Cómo te sientes? Luego del tremendo estreno, la acogida de la gente ha sido maravillosa. Sí, estamos muy contentos. En realidad todas las noches hemos estado haciendo funciones y ahora es el preestreno y mañana, teóricamente es el estreno, pero sentimos que ya estamos cabalgando desde hace días y estamos muy contentos realmente. Clarín, te toco el clarín. ¿Tú hace cuánto que tocas el clarín? Bueno, desde que iniciaron los ensayos, en verdad. Ah, ¿has aprendido a tocar el clarín recién para la obra? Claro, sí, por supuesto. ¿Pero antes tenías alguna experiencia con un instrumento de viento? No, con ningún instrumento de viento y con ningún instrumento en realidad. Hay una chiquita, que a mí que me encantan los niñitos, que me ha estado siguiendo, me has estado siguiendo, me han dicho. Sí, te he estado siguiendo. Muy bien, es un texto, es un parlamento. ¿Por qué me has estado siguiendo? Porque nunca había salido en la tele. Y ahora ya estás saliendo en la tele, tienes que aprovechar estos momentos tu primera vez y en polizontes. ¿Qué te gustaría decir en la televisión? Le mando un beso a mi tía. ¿A tu tía? A ver, mándale un beso. Qué bonito, dile tía que te quiere mucho. ¿Algo? Pues no, algo acompañado del beso. Sí, la quiero mucho. El director, el director del auto sacramental. No, no se puede ir sin que las cámaras de polizontes nos entrevisten. Tranquilo, rota, tranquilo, rota. ¿Cuántos exactamente artistas en escena? Uy, se va. Ahora cuenta tú, algunos dicen 500 personas. ¿Y otros? Yo creo, algunos dicen 300. No, es bastante más que 300. Yo conté la última vez 480. Pero tú puedes contar, tú sabes sumar y restar. Sí, sé sumar, pero todo es como tan rápido que... Otro rato, me acaban de decir que está hecho un loco. ¿Cómo vas a estar hecho un loco? ¿Un loco? O sea, no estoy arreglado para salir ni nada. Yo te veo recontrapresentable, ¿sí o no, rota? ¿Cuánto tiempo te has preparado? Además, tú bailas, pero tú formas parte de... El sequito de la hermosura. ¿Y tú no te quieres quitar para nada? ¿Qué vendría a ser estas cosas que están adornando tus ojos? Bien, con razón la pusieron. El sequito de la hermosura, caramba, muy bien. Bueno, la gente ha venido hasta en muletas a ver el auto sacramental acá en el latio de la iglesia de San Francisco. Como acá, la señorita mía que está a mi izquierda, te veo, pero afectadísima. Definitivamente, al ver las grandes actuaciones que Alberto hizo, la de Teresa Rally, me he quedado tan impresionada que... Como todos, como toda la gente que está saliendo ahorita, que está recontraemocionado. ¿Con cuál personaje te has identificado? De hecho, un poco con el pobre y a veces un poco por el niño. ¿Qué te ha parecido El Niño en la Fito Boroncle? Ay, hermosa. Estaba como madre en primera fila. Te he visto ahí llorando por la actuación de la Fito. ¿Te has sentido así como una niña, un niñito así incomprendido como ella? Sí, en algún momento creo. Miren con quién nos encontramos por acá. Pero si era una mujer, no era un niño de verdad. Todo era teatro. Lo que vendría a ser. O sea, que el teatro no es de verdad la vida. La vida es una ficción. Y los sueños, sueños son. Son sueños. Y dime una cosa, esta cosa que te has espectado aquí en la nariz, ¿cómo así? Saco, soy niño. Pongo, soy mujer. Sacas, eres niño. Pones, ¿no es el revés? No.